Con tres atletas que vienen de la categoría pioneril sin competencias nacionales en los dos últimos años, además del tiempo de pandemia, y un solo deportista con experiencia competitiva en la categoría escolar del año anterior, se presentarán los cienfugueros en las competencias nacionales de patinaje carrera a efectuarse del 16 al 20 de abril en Santi Espíritu. Para los cienfugueros, preservar el primer lugar alcanzado del año anterior no será tarea fácil, pero tampoco imposible. A pocos días de las competencias, entrenador y atletas comentan del trabajo realizado y sus expectativas. Este año vamos con el objetivo de alcanzar por lo menos el campeón nacional individual con Michael López, se piensa que sea el campeón nacional individual, es un equipo nuevo, vamos con todos los demás atletas, son nuevos, primera vez que compiten en eventos nacionales, y vamos a luchar, a estar entre los dos, tres primeros puestos. Hemos entrenado ahora y me he preparado bastante para esta competencia y este año empiezo a coger todos los oros. En los Juegos de la Escuela Repasada participé haciendo pioneril, estuve muy buenos resultados, mi entrenador estuvo muy contento conmigo. Nuestra preparación ha sido muy fuerte, muy dura, demasiadas caídas, demasiados hopes, pero seguimos entrenando porque tenemos que ser los campeones. La preparación ha sido muy dura, muy buena, los profesores nos ayudan en cualquier error que hayamos tenido patinando, la preparación ha sido muy buena y yo pienso dar todo ahora en los Juegos Escolares y ganar. Los patinadores de carrera categoría escolar de La Habana y Cienfuegos aparecen como los máximos ganadores de las competencias nacionales escolares. Y aunque en esta ocasión no se descarta que pudieran aparecer representantes de otros territorios con actuaciones relevantes, los más avesados del deporte, pesaje, que nuevamente entre capitalinos y sureños, están a la pugna por el primer lugar. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur.